No sé cómo dejé que me metieras en esto, ni cómo llegué hasta aquí, pero tengo que hacer algo. No de nuevo. ¿Por qué querría ese gorila que yo fuera su maestro? ¡No, fantasma! Eres idéntico a mí. Hasta te vistes como yo. Extraño. No sé nada de esto, pero creo que en lo que es... ¡Guau! Esto sí que es extraño. Ey, imagina que me tomen por ti. ¡Ah! Ahora entiendo por qué la chica de cabello corto piensa que soy un músico. Ella cree que yo soy tú. Ah, por eso la chica no me cree que daré un concierto. Ella cree que yo soy tú. Ah, tocas en una banda. ¿Una banda? No importa. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué insinúas? Tienes mi ropa. Vas a tener que devolverme y aclarar la situación. Está bien, pero no se lo digas a la chica con la que estoy, ¿de acuerdo? ¿Conoces a Bárbara? ¿Qué? ¿Es que tú la conoces? Creo que ese es su nombre. Se subió a mi auto y me pidió que la llevara al hospital. Quería ver a un tal Tyson. Esto es un gran enredo. Estornudaste cuando yo lo hice. Cierto. ¿Has montado un bote? Así es. Dios mío. Ahora entiendo lo del mareo. ¿Y qué haces cuando hago el amor? ¿Quieres decir con una mujer? Claro. ¿Qué esperabas? No quiero pensar en nada raro. Espera. Espera. ¿Qué? Quítame las manos de encima. Dejaste el teléfono. Gracias. ¡Oh, maldito músico! ¿Por qué tarda tanto? ¡Oh, maestro! ¡Por aquí! ¡Ay, por fin! Bárbara, ¿qué haces aquí? Me trajiste. La habitación es maravillosa. Espera. ¿Por qué te lo amigable? ¿No recuerdas por lo de la habitación? Estuvimos en mi cuarto hoy. Tú y yo. Deja de actuar. No me gusta. ¿Y qué hicimos arriba? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Por qué debo recordártelo todo punto por punto? Él hizo algo. Quiero decir yo. Creí que no lo recordabas. ¿Entonces vamos a visitar a Tyson? Ya te dije que te llevaría, ¿no? Ahora no. ¿Sí? ¡Hey, Boomer! ¿Quién es? Es mejor que salgas de inmediato. Te estamos buscando. Ah, yo no soy Boomer. Se equivocó de número. Este teléfono no es mío. ¡Nos equivocamos! ¿Qué? Estás muy extraño. Maldito músico. Espera. Mejor vámonos. ¡Espera! ¿Sí? ¿Dónde estás? En la recepción con Bárbara. ¿Y tú dónde estás? En mi auto con Tammy. Es mejor que vengas rápido. Tengo que protegerla. Esto se está volviendo muy peligroso. Pero no puedo entrar ahí. Debes ayudarme a explicárselo. Parece que no entiendes. Tengo más problemas de los que puedo manejar. ¿Y qué? ¿Qué? ¿John? ¡Oh, diablo! Se acabó la batería. Espérame. Tenemos que cambiar los teléfonos. ¿Qué? No, no puedes hacer eso. Llegarás tarde. Ya regreso. Quédate aquí, Bárbara. Ya regreso y no te vayas.